San Colombano Oración Poderosa para que la Verdad se mantenga Oh, San Colombano, valiente defensor de la fe y buscador incansable de la verdad, me arrodillo ante ti con profundo respeto. En tu valentía y devoción, busco tu intercesión para que la verdad prevalezca en todos los aspectos de mi vida. San Colombano, guía mis pasos con la luz de la verdad divina. Que tu espíritu ilumine mi mente y mi corazón, permitiéndome discernir con claridad entre la verdad y la falsedad en medio de las sombras que puedan intentar nublarla. Encomiendo a tu protección, San Colombano, mi búsqueda de la verdad. Aleja de mí las artimañas de la falsedad y las distracciones que puedan apartarme del camino de la honestidad. Que tu valentía me inspire a resistir las tentaciones de la mentira. San Colombano, otórgame la gracia de la claridad mental al tomar decisiones. Que cada elección que haga esté impregnada de la verdad que proviene de Dios, y que mi camino esté marcado por la integridad y la rectitud. Inspírame con tu coraje, San Colombano, para ser un defensor intrépido de la verdad. Que no tema enfrentar desafíos ni comprometer mis principios, y que, al igual que tú, pueda ser un faro que irradie la verdad en mi entorno. San Colombano, agradezco tu intercesión y prometo seguir tu ejemplo de búsqueda incansable de la verdad. Que, guiado por tu valentía, pueda contribuir a la manifestación de la verdad en el mundo que me rodea. Amén. Reza dos Padrenuestros. San Colombano, también conocido como Colombano el joven o Colombano de Luxewil, fue un monje irlandés que vivió en el siglo VI. Nació alrededor del año 540 en Leinster, Irlanda. Se destacó como líder monástico, misionero y escritor, y es venerado como santo en la tradición cristiana. Colombano fue educado en Irlanda y, después de entrar en la vida monástica, fundó varios monasterios en su tierra natal. Sin embargo, debido a desacuerdos con las autoridades eclesiásticas locales, decidió emprender una peregrinación y misiones en Europa continental. En el año 590, Colombano fundó el monasterio de Luxewil en la región de la actual Francia. Este monasterio se convirtió en un centro importante de aprendizaje y espiritualidad. Colombano y sus seguidores establecieron varios monasterios más en Europa, extendiendo su influencia en áreas que hoy son parte de Francia, Italia y Suiza. San Colombano es recordado por sus escritos ascéticos y monásticos, así como por su compromiso con la vida monástica y su labor misionera. Su legado perdura en la tradición cristiana, y es venerado como santo en la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. La festividad de San Colombano se celebra el 23 de noviembre en el calendario litúrgico.